Yo estaba trabajando con Roberto desde que empezó el equipo prácticamente, hace como 3-4 años. Yo me acerqué al equipo y quise ofrecer mis servicios y siempre estaba involucrado en toda la parte de la preparación física y recuperación de los jugadores. Me alegra porque cada año hay un progreso y se va incrementando la seriedad de los proyectos. De traer a Ricardo y a jugadores más grandes como Adriano y Rambo de León, eso te ayuda, te da saber que hay un proyecto serio y hay mucha gente detrás que quiere apoyar a Roberto. La preparación física, bueno, como decía, hay 8 jugadores que hemos llegado desde hace 3-4 años, que sería una base importante del grupo. Espera a que Ricardo los vea y también es el que tiene que tomar la decisión final, ¿no? Como todo. Pero hay una base de grupo que es importante, crear una familia, que es lo más difícil. Y bueno, con las agregaciones de estos jugadores grandes como Adriano y Rambo, le puede dar una experiencia más grande al equipo y al grupo en general, ¿no? Que es lo que se está buscando en este año. ¿Cuándo tienen planeado comenzar las preparaciones artísticas, estratégicas y todo para la temporada que viene? Eso está por decidirse todavía porque no han decidido la fecha del primer juego. No sé si... Me parece que el 24 de abril, como quedamos ahí al último AGM que hicimos en San Diego, nosotros tendríamos que empezar una semana primero que empieza la liga. Decimos, la liga empieza el primero de mayo, pero nosotros vamos a empezar ya, o algo, el 24, con un terpico, los Strykers. Entonces, el que sabe, los Strykers puso también el equipo, el equipo B. Va a estar seguramente una temporada muy competitiva, va a estar como una segunda B, porque la gente habla en PSL una cuarta división, en PSL una segunda B. En PSL el nivel que tiene la PSL, de verdad, es un nivel muy, muy alto. Y algunos se queman, porque cuando van a jugar, van a encontrar algún equipo de PSL, van a perder. Porque son muchachos jóvenes, son muchachos de... Muchos equipos encuentran... Hay college players, pero los college players puede ser que no tienen la experiencia de un profesional, pero puede ser que va a 3.000 kilómetros a la hora y el profesional anda parado. Entonces, entonces, por eso yo digo, cuando escucho a la cuarta división, para mí es una segunda B. Por ejemplo, Jacksonville Armada puso el equipo, Tampa Bay Routes for a lot of the Strykers, ya entendieron que hay que manejar este... que van a poner más o menos lo bajo 23. Ellos, nosotros, claro, vamos a estar open, porque no pudiendo subir de nivel, nosotros tenemos que estar acá en esta liga. Pero ahora estamos en conversa también con la liga misma, vemos si nos dan un cupo en la U.S. Open Cup, también, para la próxima temporada, y este sería algo espectacular también, porque el año pasado la jugamos, y de verdad es una grande experiencia, porque te encuentras con otro equipo de otra liga. el año pasado encontramos el Charleston Battery, el Charleston Battery de la U.S.L. Pro, y de verdad hicimos un grande partido, hicimos una grande figura, y una figura muy buena, todo el mundo, perdimos un acero, desfortunadamente, pero de verdad, de verdad fue una gran experiencia, de verdad. Sí, bueno, al final, para responder a la pregunta, usualmente, por lo menos ocho semanas, seis semanas, para tener una preparación, para integrar al grupo, para enseñarle las ideas que tiene Ricardo David, y bueno, eso vamos a esperar que, cuando yo esté todo, en concreto, y tener jugadores aquí activos, ya podríamos empezar con la pregunta. ¿Dónde piensan jugar? Vamos a jugar en el Tendential Stadium, en el Mailandia, donde jugaban la Copa Latina, es un estadio, un estadio muy, muy conocido, de la comunidad, especialmente los hondureños, haitianos, argentinos, Colombia, porque se jugaba ahí la Copa Latina, entonces, nosotros jugamos ahí, en la primera temporada, después, el año pasado, nos mudamos por Miami Beach, pero Miami Beach, de verdad, es muy fancy, muy, pero, hay problema de parqueo, hay problema de, que la gente, no sabe, la gente de Kendall, no sabe dónde está el Flamigo Park, entonces, entonces, Mylander, nosotros este año, vamos a regresar ahí, porque, de verdad, es la estructura más, más profesional, que está, en toda Miami, después de FIU, está, todavía el vestuario, tiene parqueo a otro piso, está, de verdad, un environment, que, 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 también, llevaron a un personaje, como Adriano, entienden, en un ambiente, en un ambiente, de alto, de alto nivel, no, no tenemos nada menos, que, que un equipo en Brasil, o nada, tenemos una infraestructura, importante, el Mylander, es muy, muy bueno, entonces, ahí, nos esperamos, de jugar ahí, en el Mylander, y, esperamos que todas las comunidades, van a ver a soportarnos, de verdad, necesitamos, necesitamos el apoyo, el apoyo de la, de la comunidad.